de manera mística este este miedo este señor es cyborg con la bata negra no se deja ver el rostro yo hago ricardo en su esquina igual que el grande hombre alto y más grueso el señor carlos clinton a quienes ya ustedes vieron en la primera parte de este evento lo vamos a tener enfrentando entonces a el señor jefferson tank ahí está haciendo su entrada verdaderamente impresionante este jefferson tank en su primer combate vamos a ver entonces en este cuarto combate de la noche entre el señor jefferson tank y evangelista cyborg haciendo su entrada de manera sobre este señor tank tuvo una actuación increíble en la ronda eliminatoria ahí tenemos mu tai submission fighting está viviendo en sao paulo actualmente brasilero que no conoce rio de janeiro hombre bastante joven muy agradable muy amable de verdad que tuvimos la oportunidad de compartir con todos los luchadores y todos son personas de verdad increíblemente amables y disfrutamos muchísimo el señor tank ok ahí tenemos el señor batadel que me estaba llamando estaba de juez al señor corredor alivio los jueces listos bueno a la derecha de sus pantallas el señor tank a la izquierda el cabello amarillo el señor cyborg se da la mano de manera muy deportiva y vamos a ver que nos trae entonces este emocionante combate ambos a la distancia buena movilidad para los dos la mano un poco baja a mi juicio para el señor cyborg sin embargo se hace intercambian unos golpes sin embargo sale favorecido el señor cyborg al poder cerrar el clinch vuelven a caer tremendo codazo conecta el señor tank sobre cyborg bueno intenta derribar el señor cyborg y el señor tank invierte este derribo a medida que iban cayendo ahora intenta raspar y es el señor cyborg quien va llevando la de vencer vamos a ver vamos a ver o va a llevar la de vencer bueno está intentando raspar sin embargo la alta extremidad de este luchador no favorece para nada al señor cyborg tiene muchísima base solamente amplia la base y de esa manera evita ser raspado sin embargo aquí se acaba de levantar e invertir la situación a pulso es ahorita cyborg quien quiere conectar se protege muy bien el señor tank conecta abajo conecta arriba en las costillas en el rostro vuelve a conectar es increíble lo que está haciendo intenta invertir la situación de nuevo el señor tank acaba de pasar a media guardia está asegurando de manera más sólida bueno increíble lo que está haciendo este señor cyborg aguantando esos impulsos bueno tremendos golpes tremendo castigo está propinando ahora el señor cyborg sobre el rostro de su oponente el señor tank de silva jefferson tank de silva ambos brasileros bueno vuelve a conectar tremendo codazo intenta golpear sólido con el codo bueno y estos golpes esta gente de más de 90 kilos deben doler vuelve a invertir sin embargo cae de pie el señor cyborg un combate verdaderamente fuerte y reñido cae en el clinch yo diría que la lucha cuerpo a cuerpo favorece a el señor cyborg sin embargo intenta intercambiar tremendo golpea golpea cyborg con fuerza está conectando riposta el señor tank sin embargo me parece que el señor cyborg estaba llevando o está llevando la mejor parte sigue intercambiando tremendo hopper tremendo gancho lanza si lo agarra señores vuelve esto se ha convertido en una guerra una batalla conecta gancho conecta hopper intenta conectar una rodilla sin embargo la evade fácilmente intercambia el tremendo zurdazo que lleva al suelo y remata con una patada al rostro de su oponente cuando este cae y eso hace que el señor cyborg obtenga esta victoria de manera sorprendente tremendo gancho conectó y como si fuera poco una vez en el suelo conectó esa patada sólida al rostro de su oponente un hombre en la estrada recomece su vida su finalidad su liberdad que fue perdida subtaída y quer provar a si mesmo que realmente mudou que se recuperou y quer